Hoy es posible soñar con un país donde la educación sea un derecho y no un privilegio. Donde todos los colombianos y colombianas accedan a atención integral y a educación de calidad desde su nacimiento. Una Colombia que proporcione las condiciones necesarias para avanzar durante todas las etapas educativas. Porque invertir en la primera infancia es apostar por un futuro lleno de oportunidades. Hoy podemos soñar con un país donde la ley estatutaria de educación asegure los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Reescribamos la historia de la educación en Colombia, un derecho fundamental para todas y todos los colombianos. Colombia potencia de la vida.